¿Por qué tú hiciste? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo estoy soltero? ¿Soy feliz? Tengo paz. No mucha paz hace daño, escúchame. No necesito ninguna compañera. No me vaya a presentar otra, otra cómeme. Una mujer talentosa y hermosa que te va a complementar la vida. No, ahorita no se ve bien. Yo te conozco. Me han presentado unos malos. Dan chance. ¿Pero damos un chance esta vez? Tú verás que sí. Sucede y veo que no eres mi target. Yo te voy a decir, me duele la cabeza, Eli, me duele la cabeza. Y ya se acabó. Mamacita. Ok, esa va a ser la señal. Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y ahí es la señal para que... Me duele la cabeza es la señal. Mira, a propósito, mira. ¿Cómo está mi vida? Mira, mira, William Díaz, a quien te dije que te iba a presentar. Me siento muy mal. Háblame luego. Ok. Se duele la cabeza, Eli. Se duele la cabeza, Eli. Si te dole la cabeza.